Gracias, Cecia, Raquel, Mejía, a todos nuestros televidentes, compañeras en estudio. En efecto, hoy es un día normal de labores en la Feria del Agricultor y el Artesano, acá hay inmediaciones del Estadio Nacional. Es por ello que nos han llamado, como todos los viernes y sábados, y aquí estamos, apoyando a estos pequeños emprendedores, empresarios. Madre, hoy se trabaja normal, mañana sábado también normal acá en la Feria del Agricultor. Sí, así es, de manera normal. Y los precios, vamos a iniciar con los lácteos, también aprovechando, ¿cómo están los precios de los lácteos? Porque se ha mencionado que han incrementado algunos productos. No, están los mismos precios, el queso 48, 40 el quesillo, 34 la escurrida, 38 el fresco y el quesillo 40. ¿Los mismos precios de la semana anterior? Sí, los mismos precios. O sea, que hay personas que inventan precios, porque ayer entrevistamos a una persona y dijo que aquí había incrementado. No, están los mismos precios, no hemos aumentado nada, para nosotros sí, pero para el público no. Bueno, ¿estamos aquí en lácteos? Linda, lácteos linda. Lácteos linda, paz y feliz día. Lácteos linda. Lácteos linda. Mire, aquí avanzamos rápidamente, Césarraquel, compañeros, y qué importante llegar a los lugares. Ayer Adalí diría, decía que había incrementado un lempir el queso y es falso. No ha incrementado el queso, se mantienen los precios en comparación a la semana anterior, así que es importante por eso ir a cada uno de los lugares para verificar precios y toda la información. No hay incremento en el precio de los lácteos. Preguntemos acá en la verdura, ¿cómo está, madre, el tomate? El tomate está a 10 lempiras la libra, sí, a 10 la libra. ¿Y este tomate lo traen de dónde? De la paterique. De la paterique. Sí. ¿Y la cebolla? La cebolla está a 14 lempiras la libra. ¿Ha subido la cebolla? No, más bien ha bajado. ¿Ha bajado? ¿Cuánto ha bajado? Bajó 30 lempiras la bolsa. 30 lempiras, o sea que este fin de semana muchos andan veraneando. Ahora vamos con una situación muy delicada que se vive en Ecuador. El país permanece bajo estado de excepción ante las protestas que se desataron en varias ciudades. Por unidad un lempiras. Un lempiras. Es lo único. ¿Y la cebolla va a la baja entonces? La cebolla va a la baja y eso es lo único que ha subido, ¿verdad? Y la papa que ha subido 50 lempiras más. Pero nosotros la damos, sale a 8, nosotros la damos a 7 lempiras, ¿verdad? Así que nosotros invitamos, ¿verdad? A todos los clientes que vengan a comprarnos, ¿verdad? Que hay buen producto y seguridad también. Y buenos precios, ¿verdad? ¿Su nombre, madre? Marta Carvajal. Pase feliz día, doña Marta. Un gusto saludarle siempre. Por acá vamos a finalizar, compañeras, este contacto a esta hora de la mañana. Y mire, dos mentiras le han agarrado a Dalí Dirías. Pinocho a Dalí Dirías. Dijo de que había subido la cebolla y al contrario va a la baja. Dijo de que había subido un lempiras los productos lácteos. Y es mentira, Dalí Dirías. Han estado estables los precios las últimas semanas. E incluso la cebolla reporta la baja. Sí, reporta el Chile un incremento. Vamos acá a finalizar con los precios de los huevos, que también son productos que las personas buscan. El huevo grande, el huevo pequeño. ¿Cuáles son los precios, madre? Buenos días, un gusto saludarle. Buenos días. Sí, tenemos los precios a las semanas anteriores. El cartón de 30 unidades. Tenemos huevo yumbo, que es este que tenemos acá. 78 lempiras. Tenemos huevo extra grande a 70. Tenemos en mediano a 65. Tenemos de a 60 y de 48 el piwi. O sea que no han incrementado. No han incrementado. Se mantienen a las semanas anteriores. Y el llamado es a la población que venga porque está laburando de manera normal viernes y sábado. Así es, estamos aquí para servirles desde ahorita temprano, desde hoy y mañana normal vamos a trabajar. Los esperamos a que vengan a comprar. Bueno, muchas gracias. Acá finalizamos este contacto diciendo a Dalí, dirías, que no sea tan pinocho, Dalí. Venga aquí y a todos los que se dedican al monitoreo. No ha incrementado la cebolla, como nos dijo ayer. No ha incrementado los lácteos. Al contrario, hay productos que van hacia la baja. Junto a Luis Cefiallos. Entonces, recuerde, venga hoy y mañana a la Feria del Agricultor. Voy con ustedes al estudio principal. Muchas gracias, Alex Cáceres. Hay que aprovechar si se tienen los precios bajos. Fíjense que ayer me tocó hacer algunas compras para el hogar. Y en realidad los productos, las verduras frescas, las frutas frescas y muchos productos, usted los puede encontrar ahí a mejores precios que en algunos otros lugares en la Feria del Agricultor. Así que vaya, los lácteos, importante. Los lácteos son frescos. Las carnes, vaya a la Feria del Agricultor. Hay que apoyar a todos estos buenos hondureños trabajadores.